Bienvenidos a nuestro canal Al Paso a los Famosos. A continuación, nuestra información. La cantante Marta Heredia, quien está a unos pasos de terminar su carrera universitaria, dijo que está tratando de superarse y que no le da vergüenza el llegar en taxi, ya que todo lo hace para cumplir sus sueños. No me da vergüenza llegar a mi universidad en mi Uber, tratar de superarme y ser mejor y más humilde cada día. Vergüenza me daría que cada año me vean en la misma esquina del barrio, sin ni uno y sin metas que cumplir. A ley de algunas materias para terminar, paso a paso se llega aunque sea gateando, escribió la santiaguera en Instagram. La intérprete de Para Toda la Vida está estudiando para licenciarse en lenguas modernas, mención turismo, y exhortó a sus seguidores a que estudien y no se queden cortos. A continuación, el video. Nada mi gente, en mi universidad, nuevamente los incito a que estudien, no se queden cortos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para las notificaciones.